Tenemos que lamentar un hecho vandálico sobre la red de cobre. Esta mañana constatamos alrededor de las 8 y media de la mañana, bueno, habíamos tenido algunos avisos anoche con algunos reclamos que ingresaron de los abonados que nos produjeron un robo de aproximadamente un metro, no más, de cable de cobre, un cable primario que abastece el armario de distribución. En función de eso, hoy estamos con una cantidad importante de abonados sin servicio nuevamente, un hecho muy extraño, nosotros después de todos los hechos que sufrimos el año pasado, aseguramos las instalaciones y en este caso han subido a una altura casi de 4 o 5 metros para cortar un pedacito de cable de un metro. Así que bueno, estamos lamentablemente debiendo informarle a los usuarios de esa zona que van a estar unos días hasta que terminemos de realizar las reparaciones sin servicio. Esperamos que el clima nos acompañe en estos días para poder arrancar cuanto antes los trabajos. Y bueno, sí, lamentablemente otra vez tenemos que repetir lo que ya en varias ocasiones sufrimos el año pasado. Ya están alertadas las autoridades policiales sobre este tema. Sí, sí, precisamente hablé hace un ratito con la gente de la policía, nosotros ya radicamos la denuncia, estamos en este momento radicando la denuncia en la fiscalía como corresponde. Me comentan que hubo alguna alerta de los vecinos de algunas personas que estaban merodeando por la zona, los vecinos ahí tienen una especie de grupo comunitario donde se pasan información y habían visto algo. Hubo un móvil en la zona justo también en ese horario por esta cuestión. Entonces, bueno, creemos que a lo mejor puede haber alguna noticia favorable en cuanto a los autores de este daño. Esperemos que sea así. Bueno, esperemos obviamente que no se repite en el futuro.